Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Gracias por acompañarme. El día de hoy quiero que me acompañen a crear un arreglo para la temporada de otoño, pero aquí es como, lo pueden hacer como ustedes quieran. Puede ser para Halloween, para lo que ustedes quieran. También les daré quizás algunos consejitos o cositas que yo veo para hacer un arreglo de temporada. Así que si me quieres acompañar, quédate y hay que empezar. Yo usualmente no estoy de hacer arreglos para temporadas como Inodía de San Valentín, Navidad, cositas. Así creo que lo único que hice fue una corona, un riff para el frente de mi puerta y eso fue todo el año pasado. Pero ya tarde encontré unas formas de calabazas que estaban antes anaranjadas. Yo las he pintado de color blanco, no perfecto porque ya estaba el bote en lo último que da, así que no la pinté muy bien. Le hice hoyo, pero se me rajó un poco acá, así que tendré que usarla así. Tengo algunas plantitas por acá. Para este arreglo, en realidad no tengo ni un plan en ti porque incluso, vean, acá le había robado a Toñito su calabaza esta que aquí la venden. Esta la compré en la Walmart el año pasado o antepasado, creo yo, por 99 centavos. Me pareció una bonita idea si lo querías hacer para Halloween este arreglo, podías utilizar algo así. Toñito me dijo, úsala, pero creo que no porque no va, en sí no va con lo que yo estoy haciendo. Tenía por acá esta maceta o, sí, maceta, ¿no? Que me pareció también que podría poner algún arreglo uno acá, se vería muy bien. Bien, creo por el momento voy a quedarme nada más con la forma de calabaza. Aquí tengo mi sustrato y tengo plantas. Este, aquí tengo algunas, vean, unas eioniums que me parece que para este tiempo de otoño le va a ir bien porque ya empiezan a despertarse de su época de reposo. Colores anaranjaditos así, vean. Me parece que va muy bien con el otoño, ya saben, unos amarillitos, este por acá. También tenía este, que este es en el verano que se pone más, este, como, más encendido el color. Pero igual me pareció una muy bonita idea utilizarlo. Así que, sí, básicamente voy a llenar esto de tierra y voy a ver cómo le hago. Como les digo, no soy experta. Y ahí le voy a ir echando la tierra. Creo que, pues, todas estas, estas macetas que tengo, estas plantas que tengo, tienen su raíz. Vean, ahí ya las terminé de rellenar casi todas porque todavía me falta con lo que son las raíces, se va a rellenar acá. Saben, también aquí, mire, haciendo un arreglo de calabaza hace como dos días. Es a Emily del canal The Stuckling Greenhouse. Ella hace videos, creo que es igual que yo, como que a veces hace, a veces no. Pero yo a ella la miraba desde que yo empecé a hacer este, bueno, no, desde antes que empezar a hacer este, videos de jardinería. Yo la miraba a ella porque me relaja su voz. No sé, tiene una voz de esas que te relaja mucho. Pero bueno, sí, pues, les quería mencionar que ella también lo hizo. Porque siempre hay que dar crédito de alguna idea que uno mira. Así que sí, eso, al ver su video, me recuerdo que yo tenía mi forma de calabacita para hacerlo. Lo que voy a hacer, fíjense, voy a quitarle la tierra, la mayor cantidad de tierra de las plantas. Y las voy a poner aquí. Les digo, yo hago las cosas, quizás no como muchos lo harían. Quizás algunos usarían nada más esquejes. Algo otros dijeran, pues, no le quites mucha tierra. Pero sí, hazlo como tú quieras. Lo puedes hacer con esquejes, con lo que se te haga más fácil, la verdad. O sea, esta otra, si encuentro nombre, se los voy a dejar en pantalla. Porque la verdad que después de estar tanto tiempo sin hacer videos, se me han olvidado muchas cosas. Y les digo que varios me mandan mensajes de que, pues, ¿por qué no hago videos? Sí, a veces me gustaría hacer más videos, pero al mismo tiempo es como que, no, si les contara. Hoy quería hacer este video y les comento que desde como las 11 ya estaba lista, me había arreglado. Luego mi esposo llegó temprano a la casa, pues ahí me tienen. Ahí siguen ayudándole, sirviéndole el almuerzo. A Toñito. Ahorita ya son como las 4 quizás. Este hay que tener cuidado porque saca un poquito de leche, pero es muy bonito para utilizarlo. Creo que lo voy a utilizar así como al centro. Porque eso tienen que tener en cuenta en sus arreglos. El primer consejo que les voy a dar. Bueno, ya saben, no soy experta, pero lo que yo siempre busco en los arreglos es, dependiendo dónde lo vayas a poner, digamos, esto yo lo voy a poner contra la pared. Ok, voy a trabajar desde lo más alto hasta lo más pequeño, ¿verdad? Entonces, esto siendo lo más alto, lo pondría atrás. Pero en un caso donde, digamos, lo tenemos un centro de mesa, lo vamos a poner exactamente al centro. Porque visualmente se va a ver bien de todos lados, ¿verdad? Igualmente, si está contra la pared, visualmente se va a ver mejor si lo ponemos aquí. Aunque, pues, sí, no, dependiendo como a ti te guste también aquí, no hay una manera errónea de hacer las cosas. Y también, depende como ustedes hagan sus arreglos, hay muchas personas que los arreglos los hacen las plantas muy pegadas. Yo sé que a varias personas eso les asusta, pero yo no he notado que les afecten mucho. Tal vez a veces empiezan a crecer como algo apretaditas las hojas, como que el crecimiento de una es opacado por la otra. Pero no es como que tan exagerado. También si solo es por una temporada, pues también no es como que vas a estar teniendo esa planta así por años y años, ¿verdad? Ahí está. Vean. Como les digo, este no sé dónde lo vaya a poner. Tal vez lo ponga aquí en mi balcón. Pero, mi idea es que se vea bonito de todos los lados. Ahora, voy a poner esta otra. Ahí está. Y para platicar un poco, la verdad que he estado trabajando. Ayer trabajé en la tarde nada más. Pero, lo que pasa con mi trabajo a veces es que como el lunes y el martes nada más trabajo en la tarde. Y, pues, tengo la mañana libre. Pero no es nunca una mañana libre porque tengo que ir a lavar, limpiar la casa, hacer mercado. O sea, que no es como que, uy, no tengo el día libre para hacer lo que yo quiera. Así que, por eso había estado tan, tan abandonado el canal. Pero, hasta eso que, no sé si habían dado cuenta, pero el canal ya llegó a 30,000, 30,000 suscriptores. Así que, muchas gracias por esos 30,000 suscriptores. Y seguido veo mensajes de Orbelina, soy nueva en tu canal. Así que, si tú eres nuevo en mi canal o nuevo, bienvenido o bienvenida. Y gracias por estar aquí. Y los que han estado aquí desde el principio, muchas gracias por tenerme tanta paciencia. Ok, vean. Aquí, así la llevo. Y otro consejo acá. Tengan en cuenta también cómo crecen sus plantas. Como les digo, esta, yo sé que crece arriba. Este tipo de plantas no se va a quedar compacto, como decir una hecheveria. Este tipo de plantas tienden a, los sedum, graptosedum, tienden a crecer altos y llega a un punto que está tan alto y se empiezan a caer y crecen así, ¿verdad? Así que, sí, eso hay que tener en cuenta. Esta, sí sé que se llama hecheveria mensa. Y vieran cómo me ha costado con esta planta. Porque tengo a la mamá grande, pues. Y lo que pasa con esta es que, no sé, le da mucha, mucha plaga. Y más es porque entre sus hojas es tan difícil limpiarla o revisarla por plaga. Y ahora, miren, tengo mis brochas. A mí, un palito, un palito que tengan. Yo siempre tengo brochitas ahí que uso para limpiar las hojas de las suculentas. Así que siempre me sirven aquí en arreglos. Y aquí también, en realidad, les digo, cuando uno quiere hacer algo, no importa. Aunque uno no sepa hacerlo, uno trata. Puede hacer plantas, poner nada más las plantas juntitas y ver cómo le queda. Y comprar cositas en la tienda del dólar, en la Walmart. Como decoraciones, puede, en la temporada. Y uno ya dice, ok, pues ya es de Halloween, ya es de Día de San Valentín o lo que sea. Ahí está, ¿saben qué? No me convence mucho esa planta ahí porque la veo muy bajita. No sé. Tengo esta otra, pero... Algo le rompió ahí. Sí, como que no me convence ahí esta planta. Mejor voy a poner a esta. Pero esta no voy a estar ahí lidiando con todas las raíces así. La jale un poquito. Y sí, ahí está. Sí, vean. Creo que sí voy a utilizar plantas que están altitas así. Porque así siento que se ve más... Más bien, no sé. Pero bueno. Aquí. Vean. Sí, ven. Ahí siento que se ve mejor. Miren, ya salí al jardín a ver qué encontraba. Y eso es lo bueno de tener sus plantas ya grandes. Y uno puede salir a cortar. Vean, ¿se recuerdan de las plantas que había traído, que las habían puesto a la orilla de la calle? Estas es una de ellas. Es una planta al busto de elefante, portulacaria afra. Fíjense que con estas es bien y mal trabajar con ellas como esquejes. Bien, porque son como detallos fuertes. Te las puedes poner bien fácil. Y mal, porque a veces se deshidrata mucho. Cuesta para que enraicen. No sé. Es como de esas plantas que me ha costado bastante enraizarla. También tengo estas otras. Entonces, tipo de plantas así o como el arbolito de jade son muy buenas para rellenar. Como que si sienten que tienen algunos huequitos y lo quieren ver muy compacto, eso es perfecto. Estas para un efecto cascada. Siguiente tip o consejo para hacer arreglos de temporadas es escoger un color o ver qué color conviene más, ¿verdad? Como otoño son anaranjaditos, colores así, ¿verdad? Así que escoger plantitas que vayan con ese color. La repetición también como de colores. Como ven, este es un color más encendido. Aquí va un poquito más claro. Pero en sí van como que en la misma categoría de colores. Hoy la tierra ni les mencioné. Esta es una mezcla para macetas. Yo es lo que siempre utilizo para mi jardín. Y la compro por acá en una tienda como tipo ferretería. Pero cualquier tierra que ustedes quieran, si es un lugar donde va a haber mucha lluvia, consideren eso. A la hora de poner su jardín o lo que sea. Ahora voy a poner esta Eionium. Voy a cortar el tallito. Y no se preocupen. Estas yo tengo muchas. Así que no es como que, oh my God, ¿para qué las estás cortando? Incluso, pues les digo, ahorita están en buena temporada. No es como cuando la otra. La otra vez que las corté estaba un poquito asustada que las había cortado. Pero por el momento estas van a estar bien. Ahora tengo estos aquí. Y creo que, no sé si me van a caber todos. Creo que sí. Tal vez si le hago un huequito así. Me va a caber bien. Vean. Así más o menos va la base de la calabaza. Y así se ve bien, ¿verdad? No es como que, oh, you know. Pero, para darle un toque extra. Creo que nos, se vería bien poner algunas de estas así, colgando. Y para poner estas, yo nada más utilizo el palito de este de la brochita. Y con mucho cuidado, porque estas hojas nada más respiran y se le caen todas a esta, a esta planta. Pero es muy bonita para poner así. Y le da también un toque extra como textura. Que no es tan, si ven, uno medio la agarra y ya. Se han caído todas. Ok, déjame la voy a agarrar bien acá, porque si no, va a quedar toda pelona. Y un arreglo así, podrían agarrarle unos seis meses de tenerlo en el jardín. Más o menos, puede que les dure más o menos. Ahí va este. Otro toque para darle extra textura. Estos que van así paradito. Y esto, como les digo, siempre van a crecer así. En forma vertical. Así que igual. Ahí es como puedan. Lo van poniendo. Ahorita nomás termine de hacer esto. ¿Saben lo que me toca ir? A la tienda. Ya se está poniendo oscuro. Pero, bueno, es la vida de señora. Que toca. ¿Saben qué? Siento que se perdió mucho el arreglo con esta rama. Mejor lo voy a quitar. Sí, siento que mejor así. Porque si le pongo esta, como que se pierde más esto. Tal vez uno. Sí, tal vez ponerle uno. Pero ya como que es meterle tanta rama. Se pierde mucho lo que es el arreglo en sí. Ok, así está bien, ¿no? Ok, creo que así va a estar bien. Como les digo, ya eso es mucho. Ya es pulgarle hasta el molcajete al pobre arreglo. Ahora voy a limpiar aquí. Y les voy a mostrar cómo terminarlo. Ok, vean. Más o menos limpié. Y fui a traer esto. Esto es musgo seco. Lo encontré en la Walmart el año pasado. Lo encuentran como Spanish Musk. Ok, esto se utiliza para decorar. Como terminar encima. Lo puede poner uno encima de la tierra. También se puede ocupar como para hacer arreglos. También, vean. Más o menos así. Aquí lo voy a poner encima de la tierra. Para darle un toque extra. Usualmente se agarra como el puñito. Y con un palito o lo que puedan. Como si uno lo va así. Metiendo entre las plantas. Eso que se queda colgando ahí extra. Y fíjense. Estos lo pueden hacer si ustedes saben el riego de las plantas. O cuando le toca este riego a este arreglo. Mejor no. Porque a veces es más fácil nada más como que medio mirar la tierra. Y ustedes dicen. Ok. Ahí está seca la tierra. Vean. Así quedó. Este arreglo de calabacita. Esto ha sido todo por el video de hoy. Vean. Así fue como quedó. Les voy a dar una vueltecita. Para que puedan ver más o menos. Recuerden. Yo no soy experta. Yo no lo sé todo. Así que. Esto es una manera que yo lo quiero hacer. Diferente para muchos. Quizás. Muy común para otros. Pero no sé. Sería algo extra. Lo pueden ocupar para el día de acción de gracias. Para regalar una amistad. Recuerden. Estos tiempos. Uno. Con tal que te digan hola. Uno ya se siente muy feliz. Les voy a hablar ahora. De los cuidados. Que pueden tener para este arreglo. Siendo suculentas. Les recomiendo. Que les dé. Sol de la mañana. Así que. No solo porque. Es un arreglo de temporada. Lo van a ir. A poner a rincón. Más oscuro de la casa. No, no, no. Porque lo que va a pasar ahí. Es que varias de las suculentas. Si no es que todas. Porque hay algunas. Que son más sensibles. Que otras. Pero se van a empezar a estirar. Muchas gracias. Al señor que pasó ahí. Con su bicicleta. ¿Verdad? Siempre hay interrupción. Entonces. Sí, ve. Perdí mi. Train of thought. Ah. Ya me acordé. Este. Entonces sí. Se van a empezar a estirar. Si las ponen. En oscuro. Así que. No porque sea de temporada. Uno no les va a seguir. Cuidando estas plantitas. Al contrario. Va a seguir uno igual. Porque. Cuando ya se termina. Esta temporada. Digamos. Ok. Ya se acabó. Las calabazas. Ya esto no queda. Con lo que es. Ni decoración. Uno las desarma. Y puede plantarlas individuales. O crear otro arreglo. Digamos. La siguiente temporada. No sé. Para el riego. Es. Para mí. Es bastante simple. Porque. Como les digo. En. En un arreglo así. No te van a dar. Mucho crecimiento. Las plantas. Así que. El riego. Va a ser. Bastante mínimo. Porque. Incluso vean. Hay muchas. Así. Así que. Todas estas plantas. Van a estar compitiendo. Para. Por la humedad. De esta tierra. Así que. Yo lo que me gusta hacer. Es. Una vez. A la semana. Si está. Como. Si lo tengo afuera. Va a ser. Una vez a la semana. Porque afuera. Pues hay un poquito. Más de aire. Como que el solecito. Les va a pegar más. Pero si lo voy a tener adentro. No sé. Quizás al lado de alguna ventana. Para que le dé un poquito. De sol todavía. Va a ser. Quizás. Cada dos semanas. Y. Para regar. Yo usualmente. Ocupo. Como una jeringa. Y le voy echando. Algunas. Tres jeringadas. Digamos. Algunas jeringas. Sí. Tres jeringadas. Porque no es como. Empapar. Todo el arreglo. Y que chorree todo. Porque así riego yo. Todas mis plantas. Por la mayor parte. Hasta que chorreen. En arreglos así. No. Es humedad. Para que no se estresen. Y para que no se. No se. Se arruguen. O se ponga feo. O sea. Son nada más. Para humectarlas. Más no. Encharcarlas. Entonces. Espero que les haya gustado. Que se animen a hacer algo así. No sé. Si esto es algo diferente para ti. Animarte a hacerlo. Muchas gracias. Por seguirme apoyando. Muchas gracias. Por 30,000 suscriptores. Y. Muchas gracias. A todas las personas en Instagram. Que me dieron varias ideas. Muy buenas para el jardín. Y para videos siguientes. Así que. Quédense pendientes. Si les gustó el video. No olviden darle un me gusta. Si son nuevos. Suscribirse al canal. Y los veo en el próximo video. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!